Por el jefe, ese le pasa por el jefe, ese le pasa por el jefe, entonces su chalequito, su gorrita y su armita y todo eso. ¿Y qué no va a traer aquí lo que son las camiones de él? ¿Y qué es el jefe de la sección? ¿Eso? Está levantando la basura y trabaja en el departamento y todavía acá. Con respeto, a mí llévame a donde quieras, cabrón. A mí llévame a donde quieras, cabrón. No, no, pero es que está tomando bebidas alcohólicas. No, no, pero es que está tomando bebidas alcohólicas. Pero de tirar basura no la tira, ¿eh? Sí, no, el caso no es la basura, sino el alcohol que está bebiendo en vía pública. Está cometiendo una falta. No, yo me lo quité hace a mí. Yo sí, yo sí lo quité hace. A ver, no se lo quito hace, se lo quito hace. El señor está reconociendo, lo tenía en la mano. Yo sí, lo estoy aceptando. Pero aquí, ¿qué? ¿Qué tal amigos? Estamos aquí en el lago Huéter, esquina con el lago Naur. Pues aquí tenemos ya el primero, bueno, el primer problema. Este señor que estaba bebiendo alcohol en vía pública. Y no conoces ni tu reglamento tuyo. ¿Eh? Con eso te digo todo. ¿Eh? Ni, y quiero decirte con estas palabras que ni Xochitl Galvis nomás porque llegó. O sea, ya llegó por favoritismo, quién sabe por qué. Pero Xochitl Galvis no conoce el servicio urbano así. ¿Qué mamá las hace? ¿A dónde? ¿A dónde? Gracias a la pared de Villañabras. Yo soy político de muchos años y servidor aquí de 56 años. ¿Eh? ¿Me vas a correr? ¿Ustedes me van a correr por ese? Por una pármula. ¡Vámonos! ¡No me calonies! ¡No, no! ¡Vámonos! 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 ¡No, no te vas! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No te vas! Ahorita, ahorita le hablamos a los de Cabrera y a los de Huéter y a los de Panal. Y vas a saber, se van a llevar una pinche madrilla a su tamaño. Porque se creen suficientes. Pero dicen que no se ha mucho la mante ojito. Sí, de cualquier... Les hablo a los de Huéter, a los de Panal y a los de Panal. Iban a ver, iban a ver, chiquita, no se la van a acabar, así sea mañana, chiquita, no se la van a acabar, yo ya dije, ya escucho lo que dije, no, no, yo no voy, como pueden ver esta en estado de ebriedad, pues hasta caiga su aliento alcohólico, ¿Me encontraste antes? Si tengo, contigo, 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 a lo que quieras y en el momento que quieras, este... Como pueden ver, estamos aquí en la esquina del lago Hueter, esquina con el lago Nahur, pues nos avisaron de este señor que estaba, presuntamente tirando la basura aquí en la vía pública, no sabemos si él sea el que las está tirando aquí alrededor, pero lo que sí lo vimos, este, ingiriendo bebidas alcohólicas aquí en la vía pública, ese es el motivo por el cual se le está dando percibimiento, pero pues no, no hace caso. Hola amigos, entonces, ahorita en un momento más nos seguimos periscopeando, y a ver qué pasa, cualquier cosa, continuamos el video. Espérame, espérame, espérame.